¿Qué bonito que me deja entrar a todos sus hogares en la mañana de hoy? Yo soy Luis Mercado, aquí a través de Univision Tampa. Y este mes es el mes de crear conciencia sobre el cáncer colorectal. Es por eso que tengo como invitada a la enfermera graduada, Yasmín Calzada, y ella representa el Moffitt Cancer Center. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Yo sé que ustedes tienen un evento que es extraordinario para crear conciencia sobre este mal, este mes. Háblame de este evento. Este evento es una serie de charlas educativas sobre la detección, la prevención, Y el tratamiento del cáncer colorectal. Yo creo que lo primero que debemos enfatizar es, ¿Dónde se va a llevar a cabo y qué día se va a llevar a cabo? Este evento va a ser el sábado 29 de marzo de 2014, En el Moffitt Cancer Center en Tampa. El evento, la registración empieza a las 8 de la mañana, Y el evento va de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Yo creo que los amigos televidentes en este momento se deben estar preguntando realmente, ¿En qué idioma se van a llevar a cabo estas charlas? Esta charla va a ser en inglés y en español. Y van a ver médicos, enfermeras, también dietistas y pacientes hablando de su propia experiencia con el cáncer colorectal. En este caso, ¿Hay alguna cuota de inscripción? ¿Hay algún pago que tengan que hacer las personas que nos están viendo? ¿Estén interesados en participar de este evento? No, este evento es completamente gratis, incluye tu almuerzo y también vamos a tener rifas. Nada más tienen que llamar el número en pantalla para reservar que van a venir o pueden visitarnos en moffitt.org. O sea que específicamente lo que pueden hacer las personas en este momento es registrarse directamente a través de su página. Exacto. Bueno, para nosotros ha sido un placer realmente tenernos en la mañana de hoy porque ustedes están haciendo una labor extraordinaria a través de este evento de crear conciencia. Este mes que se ha creado realmente para la conciencia del cáncer colorectal. Y quiero que entonces antes que finalices, repíteme entonces el día del evento y el lugar. El día del evento es el marzo 29, que es un sábado de 2014 en el Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida. Bueno, doctora, no, enfermera, calzada, gracias por estar con nosotros y compartir toda esa información con los amigos televidentes. Y ustedes si quieren participar de este evento, si quieren ir, si quieren realmente tomar ventaja, lo único que deben hacer es, como ella dijo, visitar la página del Moffitt Cancer Center. O si no, nuestra página aquí de Univision Tampa y busque ahí bajo Pregúntale al Médico para que se pueda informar y se pueda asesorar. Por el momento les deseo a todos que pasen un lindo día. Hasta la próxima.